Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Sábato y bienvenidos a todos los que ya sean parte de la banda y para los que no, para los que no saben, diciendo ¿qué es esto de la banda? o ¿qué pasó acá? el que me perdí, bueno, ayer hicimos un directo con mi papá un nuevo programa que inauguramos también, pero bueno, estuvimos hablando de la nueva comunidad que vamos a armar y ahora se lo voy a estar mostrando, voy a extraer la parte donde hablamos del directo de toda esta comunidad nueva que va a ser, también abajo les dejo el canal de Discord para que se vayan sumando, también va a haber cosas en Facebook, así que nada, los espero a todos atentos y ahora sí van a conocer lo que es la banda del ciclo bueno, van a ser parte porque todos los que sean parte del canal de Rodri son parte de la banda son parte, bueno, esto es para hablar, ¿no? vamos a empezar a hacer la banda o me pueden decir nombres también va a ser como todos los jóvenes del mundo que les gusta el ciclismo pero yo quiero estar, yo sí me siento... no, pero todos pueden, no, no, todos todos, todos, ah, bueno, bueno pero los jóvenes que capaz que muchas veces no encuentran un lugar de ciclismo, ¿no? que les guste, como pasa en todos lados bueno, son invitados a que sean parte de la banda, vamos a hacer... pero pueden poner nombres ¿qué sería la banda? ¿cuál es la idea que ayer me decía Rodri? está bueno a ver si yo lo entendí bien ok, dale a ver si entendí bien lo que me explicó Rodri ayer ¿qué sería la banda? un equipo de gente un army una armada de gente un team que, por ejemplo, a ver, aparece un chico saquemos el caso de Rodri, mañana X, ¿no? porque chico o chica cualquier X y diga, che, yo quiero difundir el ciclismo quiero hacer lo mismo y voy a empezar quiero hacer un canal como el de Rodri bueno, ¿qué pasa? toda la banda va y lo ayuda toda la banda se suscribe, se mete, lo apoya, lo alienta hablamos, hablamos mañana viene otro joven y dice che, yo soy parte de la banda y voy a correr una carrera en Ecuador en Quito hacemos el lanzamiento oficial mañana y entonces toda la banda empieza vamos con, no sé Rodrigo Hernández, la banda army me encantó ese nombre la banda army Juancito una comunidad esa es la palabra esa es la palabra Javier Carrillo lo entendí bien mañana Laura X va a alargar su carrera en Chile y toda la banda empieza a poner en la red vamos Laura, fuerza Laura y encima si nosotros un día vamos a a ver una parte la gran fondo de Rigo la gran fondo de Rigo todos los que estén en la banda vamos a ir todos juntos largan todos juntos todos juntos todos juntos en la banda larganle la gran fondo todos juntos todos juntos y ahí y vamos che, mañana larga el abragado vamos a correr no, la vamos a ver si vamos toda la banda toda la banda lo entendí claro una comunidad de hacer juntadas algún día de apoyo entre gente del ciclismo claro en Bogotá ciclismo en todos lados a ver Maxi bienvenido gracias Maxi me gusta me gusta ser parte de la banda la banda la banda todos los que quieran ser parte de la banda están invitadísimos vamos a hacer también de Facebook vamos a hacer cosas de Facebook también la ciclobanda me gusta la ciclobanda está buena el pelotón de Rodri está bueno el pelotón de Rodri no, pero yo quiero que no sea no que tenga mi nombre entendés como Rodri yo quiero ser el capaz que el difusor pero que seamos todos entendés que todos tengamos la misma importancia que todos tengamos la misma importancia la banda la banda la banda la BB la banda la banda de la bici la banda army la banda army somos ok así que nada todos están invitados pueden poner en su descripción de Instagram después si quieren la banda hashtag la banda o la banda army o la banda de la bici la banda army si la banda de la bici y está bueno nada debes ir probando a ver si sirve si funciona a ver acá dice Carol Sofía dice hoy super Rodri siempre estaré apoyando te acá me encantaría participar de la banda son parte ya sos parte ya sos parte ya sos parte ya podés decir yo soy parte de la banda tenés que poner los stickers de la banda yo quiero vamos a hacer stickers de la banda vamos a hacer todos abre cuenta de Twitter de la banda si la banda de Facebook vamos a hacer el grupo viste que ahora se usa mucho los grupos de amigos de que se quieran sumar vamos a hacer ahí en cosas así que nada están todos invitadísimos mañana igual seguramente haga un video explicando todo como va a ser para todos los jóvenes todo todo lo que quieran Carolina Quintero aceptamos obvio que sí no obvio que sí obvio que sí oigan Argentina decís Jimmy Álvarez un saludo enorme Jimmy gracias por estar la Rodri Van dice Rodri Van está bueno está bueno está bueno como se es parte de la banda ya sos franco te sentís parte y ya sos parte sos parte y vamos a ver sos parte Rodri va a ver la forma de poder desde su cuenta de Instagram vamos a hacer ahí empezaron la difusión y ustedes le escriben y dicen che loco yo soy parte de la banda y mañana me voy a hacer un entrenamiento me gustaría que me manden saludos todos le mandan saludos a Franco Doreto mañana corres una carrera de juveniles o de grandes o de veteranos y la banda que está ahí y lo que estén de la banda boom ayudarnos aguante Franco vamos a estar todos ahí todos ahí aquí listo para la banda Army desde México Mazatlán bueno por eso a todos los lugares que vayamos yo algún día pongo una historia en mi Instagram la banda de Bogotá la banda de Medellín la banda de Ecuador la banda ¿entienden? en todos lados tenemos que estar fiesta de la banda fiesta obvio fiesta rumba de la banda rumba de la banda y yo no soy joven y ya tengo más de 35 años obvio que sí Andrés yo Andrés yo soy de la banda tengo 42 42 imagínate obvio que sí obvio que sí la banda Army en todos lados que vayamos tiene que estar la banda Army yo quiero que seamos más una banda la banda la banda de la Bici o la banda ¿por qué no la banda? la banda de la Bici si querés y después lo resumís a la banda ¿me entendés? nombre completo la Bici Banda la banda de la Bici la B B te armás remera solo la B B pero yo creo que la gente cuando estamos ahí te diga vos sos de la B vos sos de la Banda vos sos de la Banda o de la B B no vos sos de la Banda vos sos de la Banda te dicen ¿entendés? bueno obvio que soy de la Banda la Banda así si no por chistes no Andrés son muy buenos la Banda sobre rueda dice Marta la Banda en rueda María Virginia dice Army no es muy de guerra y esto tiene que ser ayuda y solidaridad y acompañamiento perfecto entonces la Banda rutera la Banda pero podemos ampliar un poco más pero yo quiero que la gente diga vos sos de la Banda claro directamente vos sos de la Banda vamos la Banda yo soy de la Banda ¿entendés? y nombre completo sería Camilo Vélez que escribió como 20 mensajes perdón Camilo perdón la próxima vez con un saludo enorme compras el superchat ahí baratito y te vemos seguro no mentira mentira entonces la Banda de la o no la Banda de la B la B B la Banda de la Bici pero que se apoda la Banda vos sos de la Banda ¿entendés? que la gente nos pregunte ¿vos sos de la Banda? claro entre todos nos tenemos ¿entendés? entonces tiene que ser solidaridad todo así que nada me voy a pedalear un gran abrazo gracias por pasarte muchas muchas gracias por pasarte ¿por qué pasarte? ¿me explicas? por pasarte pasarte al vivo la Banda de la Bici y que las camisetas digan la B la B a ver ahí ¿qué les parece? acá Brian Guevara mira Juan Mendoza decía Army Team Brian Guevara vengan a la Amazon y que las camisetas eso la Banda de la B ну un buen terminal y que la Banda de la Banda